A unas cuadras de llegar a una lavandería para dejar sábanas de un motel, el conductor de una camioneta no respetó un señalamiento de alto y chocó contra un auto compacto para luego estrellarse contra tres vehículos estacionados en el centro de la ciudad donde se reportaron al menos tres lesionados. El accidente viala se registró aproximadamente a las 11 horas del domingo en las calles de Manuel M. del Llano y Rayón. Como presunto responsable del accidente quedó Jonathan Iván Torres Tijerina de 29 años de edad con domicilio en la colonia Ciudadela Valle de Juárez en el municipio de Benito Juárez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.